No tengo muy claro why, me paso horas y días, contar podría las unas y los otros, pero para qué la verdad, si lo que importa no se mide en esas cantidades. Manejando mi auquito, cohete de nombre, con lo cual indico la dirección del tiempo que prefiero. A través de esta All America, All Kind of Dying Towns, obsérvolos con una mirada de amor corense, y mientras más abandonado, mayor es mi estremecimiento. Una ráfaga de un ardor frío me cruza el corazón, y lo parten dos como un rayo repentino haría con un cuore. Cuando veo, a lo que fueron alguna vez, la vida de sus calles, y solo se contesta el ubisun que soy, silencioso parado en las esquinas, y por un segundo estoy entre ellos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!